Bienvenidos, bienvenidas al Automobile Barcelona 2021 ¡Suscríbete al canal! Comenzamos nuestra andadura por este salón y las marcas chinas que comienzan a enseñar la patita, nunca mejor dicho. Algún día hablaremos de este tema más detenidamente. Mucha calidad y 5 estrellas Euroncamp. Seat, con su movilidad y sus motocicletas Seat Mo, que van a ser un referente en los próximos años, sobre todo en las grandes ciudades, versiones híbridas, Arona, nuevo Ibiza con restyling, o el archiconocido Seat León, LST, también híbrido enchufable, como no. En este salón, prácticamente lo que vamos a ver, es todo electrificado e híbrido enchufable. Espectacular Tarraco, acabado de CR, también híbrido enchufable, con ese rojo espectacular. Como no, podían faltar los deportivos. Fijaros qué línea, impresionantes, la verdad. Volvo, con su gama híbrida enchufable y también electrificada. Aquí tenéis un ejemplo, con su cargador, para demostrar el poco espacio que ocupa. Estamos hablando del XC40. Como no, el XC60, fijaros que está matriculado en Suecia, sobre la S, con unas llantas espectaculares. Hyundai y su gama N. El Kona, la verdad es que ha sido un descubrimiento muy, muy interesante. Como no, el nuevo i20N, que ya lleva unos meses. El i30, que es un clásico ya. Una de las mejores máquinas en circuito y como no, también para uso por ciudad y carretera. No podía faltar un referente a los World Rally Car. El Tucson. Un Superventas. Y como no, un Full Electric, que también está llamado, en los próximos años a ser un referente, el IONIQ 5. Ojo a este pequeño Urbanita, que también dará que hablar, el Bayonne. Como no, Nissan no podía faltar. Y su nuevo Qashqai, que sigue siendo el rey de las ventas, que se ha quedado. Merecidamente. Fijaros que trasera, espectacular. Aquí en blanco. Y otro descubrimiento. Espectacular en directo. El Arilla. Increíble. Full Electric. Otro referente en los próximos años. Como no, un clásico que nunca morirá. Salvo por las restricciones. No es otro que el Nissan GT-R. Es precioso. Las fórmulas de Nissan. Y pasamos a la zona de clásicos. Zona de clásicos en las que aquí tenéis este precioso Ferrari. ¿Os acordáis de la serie Magnum? La original. Y Tom Select. Pues aquí en blanco. Fijaros ese Roll Royce. Impresionante. Impresionante. Otro clásico que no podía faltar. Otro Rolls. Espacios diversos para Jaguar. Con esas líneas y ese diseño que no pasan de moda. Ferraris. Varios. Impresionantes también. De la primera época. Aquí sí que estaría el Ferrari de Magnum. El auténtico. El rojo. Impresionante. El coche de James Bond. Es el Jaguar. Increíble. Que estado de conservación. Y pasamos a Dacia. Con el Jogger. Y esa novedad. Con ese pedazo de maletero. Increíble. Este Urbanita. Que hoy por hoy es el más barato del mercado. Y que va a hablar mucho en los próximos meses. Ya están comenzando a hacerse las entregas. Y la verdad es que para moverte por ciudad. Y por el precio que tiene. De momento no tiene rival. El sprint. Renault. Su gama híbrida. Presentando. Como ya hizo Múnich. En primicia mundial. El nuevo Megane. Que ahora lo veréis. Aquí está. La verdad es que en directo es espectacular. No vamos a entrar en los diseños cuadriculados, anchotes, grandes, etc. Dentro de este tipo de diseño hay que reconocer que Renault es espectacular. Espectacular. Aquí en blanco. Se nota la mano ya de Luca de Meo. Que salió de Seat y Cupra. Y está comenzando a sembrar ya en Renault. Esperamos ansiosos alpine. A ver qué tal. Como no Suzuki. Afianzándose con el Accross. Suzuki detrás de Lexus. Pero con buen paso. No podía faltar este pequeño. Pero matón Swift Sport. Que no decaiga esa deportividad. Cupra. Presentando su off-road. Impresionante en directo. Aquí tenéis el espacio Cupra. Pequeñito. Pero hay que reconocer que espectacular. Con varias primicias. Que si bien ya han salido en meses anteriores. Verlas en directo la verdad es que impresiona. Aquí tenéis un Cupra Board. Que originalmente se llamaba Ed Board. Y ahora se llama Board. De este ya hablaremos. Porque es un concept. Y todavía. Hasta el 2025 queda mucho camino por recorrer. Ya hablaremos de ello. Otro Cupra Board. Que esta sería la versión full. La anterior que hemos visto blanca es un poquito más sencilla. Aunque he de reconocer que los interiores hay que mejorar. Cambiamos de stand. Y nos vamos a otra zona. Como no. A Mini. Con este Pace Car. Impresionante. Hay que reconocerlo. La combinación de colores. Y una gama BMW. Que ha querido demostrar que esta. No hablo de las parrillas. Electrificada. Varios modelos. Y demostrando que. Los alemanes se lo toman en serio. El tema de. La electrificación. No tienen más remedio. Tanto ellos como el resto de marcas. Y X3. Dos. Y menos mal que todavía queda algún espacio para las berlinas. De toda la vida. Que cada vez hay menos la verdad. Siempre hay una sorpresa pero cada vez hay menos. Mercedes. Con su buque insignia. El EQS. 100% eléctrico. Y la verdad es que impresiona en directo. Es inmenso. Más SUVs. Hibridados. Para soluciones urbanas y de carretera. En algunas ocasiones diésel. Que no todo es gasolina más eléctrico. Sino que también hay marcas como Mercedes. Que apuestan por. El diésel más eléctrico. Una berlina. Que se convertirá en un clásico. Porque con este. Nuevo restyling y diseño. Del clase C. Impresionante. Impresionante. El clase E. Fijaros. Hasta 111. Kilómetros de autonomía. Y como no. Honda. Y sus Civic. Que son. Un éxito garantizado. La verdad. Tanto de motor. Ford. Como de carrocería. El HRV. Full electric. Y apostando por. La electrificación total. Ford. Y su match. E. GT. La versión GT. Que en directo. La verdad. Es que es de lo más impresionante. Que se ha podido ver en el salón. Es impresionante. Esta mezcla de SUV y deportivo. Ford sigue un buen camino. Como también lo sigue con el nuevo Ford Fiesta. Que esté bien limpio. Que no falte. En un salón. La verdad. Es que el interior. Fijaros la pantalla de la consola central. Increíble. El Kuga. Perdón. El Puma. Furbonetas 100% eléctricas. Para ciudad. Una solución a futuro. Muy cercano. Y aquí sí que está el Kuga. Esperemos que hayan solucionado los problemas de incendios al conectarse a la carga. Lexus. Uno de los stands. Más llenos. La verdad. Con más presencia de público. Ahí tenéis el super deportivo de Lexus. En un color amarillo. Chillón. Que la verdad es que no. Ha pasado desapercibido. Todo el mundo se quería hacer una foto. Aquí tuvimos suerte. En la toma. Estaba siempre rodeado. Las berlinas. Todavía no han muerto. Para Lexus. Gracias. Gama. Sub. Mucho peso. Para ciudad perfectas. Pero para carreteras. No tanto. Kia. Los coreanos siguen subiendo. Aquí varios restyling. En la gama Proced. Zed. Y la verdad es que se están afianzando. Y demostrando que. A cada versión que sacan. Éxito asegurado. Marca totalmente consolidada en Europa. La verdad. Fijaros el interior del nuevo Proced. Proced. Prácticamente a full. De equipamiento. Hibridados. Procedemos. Y como no. Otro super ventas. Con permiso del. Tuxo. Y sobre todo el Cascay. Sin olvidarme. El Formentor. El Sportage. Esa delantera. Es impresionante. También a futuro. Aquí tenéis. El EV6. Con el acabado GT Line. Y un porrón de. Caballos. Con una aceleración brutal. De 0 a 100. Habrá que seguir. La pista. Próximamente. Y bueno. Hasta aquí. Un resumen. Rápido. De lo que ha sido. El Automobile. Barcelona. 2021. Y esperamos. Que os haya gustado. Y bueno. Tened en cuenta. Que. Lo que viene. Es la electrificación. Ahora. De momento. Está la hibridación. Están sacando. Muchas gasolinas. Y demás. Pero. Vamos hacia. La hibridación. Y sobre todo. La electrificación. Por los plazos. Los años. Van pasando. Y nada. Familia. Espero que os haya gustado. El vídeo. No olvidéis. Suscribiros. Darle al like. Y nos vemos. En un nuevo vídeo. Un saludo.